Cruzeta, las mañanas de la RZ, con un toque distinto. Cosas para nombrar, aparte de lo interesante que es este mix, lo que estamos escuchando, que es un poco una mezcla del tango con el pop urbano, que no debe ser nada fácil, por cierto. No solo el hecho de interpretarlo, sino también el hecho de acomodarlo métricamente, musicalmente, no debe ser algo sencillo. Por otro lado, y le decía, no solamente eso, sino que, por ejemplo, en el single de Fuego Porteño, de Suena con Paz, estamos hablando de la cantante, ¿no? Ya le digo, Paz Valpreda, perdón, quería ver bien el apellido. En el clip de Fuego Porteño, no solamente interpreta el clip o el tema en sí, sino que ejecuta los papeles de una lectora, una bailarina, y también pertenece a la ecografía y la danza, todo a nombre de ella. Ella hizo de guionista, hizo de actriz. Aparte, interpreta, canta, y se hizo el vestuario y el estilismo y la paleta de colores para el video. Es decir, no estamos hablando, no vamos a hablar con alguien, porque la tenemos conectada, no vamos a hablar con alguien con la que, con tres chistes, y quedemos bien, chicos. Es una persona que va y bucho, y va con todo. Buenos días, Paz, Federico Rodéa te saluda, bienvenida a Cluseta. Hola, Fede, ¿cómo estás? Bien, un gustazo. Qué bien mi traducción. A veces pienso y espero no lastimar, porque a veces uno mete la pata tratando de ser honesto, ¿viste? Pero es un poco esto. ¿Vos sabés que es así? O sea, más allá de que lo tomes como un piropo o un halago, mejor dicho, ¿sabés que también es un poco así? Dentro de tuyo lo sabés que es mucho. Es algo que es como un logro. Sí, sí, o sea, es lograr algo, ¿no? O sea, yo siempre quise ser una profesional, y en ese camino me encontré con un montón de desafíos, que los tomé de esa manera, y bueno, lograr esas cosas, por eso lo ponemos sobre la mesa, porque es algo que está logrado, y bueno, es algo que nutre hablar de eso también, de mis logros. Creo que tiene que ver con lo que decías en la introducción, que bueno, que lleva preparación, lleva estudios, saber de las métricas, de los ritmos, es una cosa de fusionar algo, dos colores, y porque te gustaron, y otra cosa es querer hacer con eso algo profesional. Entonces, bueno, tiene que ver con esa expansión profesional, la música, o también esto de rodar un guión, que yo misma escribí, es algo que llegó como a una maduración en Fuego Porteño y que se pudo lograr, porque hubo atrás un camino también. Paz, y aparte, como decís vos en esta, o como decíamos entre vos y yo en parte, pero en esta mezclita de colores, digamos, muchas veces llegás a colores que no son los que gustan, o los deseados, hasta que llegás a ese color deseado. ¿Costó mucho llegar al color deseado? O mejor preguntado, ¿llegaste al color deseado o estás cerca? Sí, justamente cuando empecé a componer Up, que fue en el 2017, retomo Up porque, bueno, fue uno de los proyectos que me dio la posibilidad de acceder a una beca del Inamu para la reproducción de vinilos, por eso cuento con el vinilo para ofrecer en mi tienda online, que suena con paz, punto musical, punto, punto ahora. Yo sé que se compra, pero quiero uno, yo sé que se compra, pero quiero uno, Paz. Sí, 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 o sea, yo también estaba como, como eso que no te imaginás si de pronto sucede, bueno, así fue lo del vinilo, así que, bueno, a partir de ahí salió todo lo de la tienda online para que pueda llegar a la gente de una manera fácil, bueno, todas esas cosas. Cuando estaba componiendo Up, empecé a hacer tango urbano, empecé a subir algunas cosas a redes, como para tener algún feedback, alguna conversación del tema, y ya ahí sí encontré como ese ida y vuelta que estuvo bueno, o sea, muy positivo, pero bueno, en Up fui por el lado del New Soul porque yo venía con el funk y el soul en un formato clásico de los siete músicos, músiques, músicas en escena, venía de un formato muy tradicional, muy clásico. Entonces, con Up me metí en el New Soul, que era como algo que estaba muy cerquita, y después me animé como a desarrollar todas esas ideas que habían quedado en maquetas, ¿no? Claro. Así que, bueno, este año recién, después de toda la vuelta de Up, el año pasado ya empecé a sacar algunas cosas, y este año ya me metí de lleno en esta idea de sobre todo el sonido porteño, el tango, que me identificaba mucho por mis raíces, vengo de una familia tanguera, yacera, por mi bisabuelo, que tocaba en la típica de Funaro, pero en el 1940, pero trabajaba eso, obviamente. Entonces siempre quise como fusionar cosas que yo vivía en casa, con mi música, pero que suene a mí, a hoy. Así que, bueno, sí, 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 o sea, eso era lo, para lo que trabajé, y creo que está. Paz, vos decís, bueno, todo lo que, de alguna forma, con lo que creciste, ¿no? Con el tango, el jazz y todo eso, pero a veces, uno es partícipe, a ver, yo fui partícipe en mi infancia, y mi preadolescencia, de muchos estilos musicales, pero de los cuales no elijo escuchar hoy en día. Obviamente vos sí lo estás eligiendo, pero también es un poco un gusto o es una cuestión de probarte que se puede hacer o darle a conocer a la gente que se puede hacer. Viste que a veces uno, qué sé yo, cantar tango, capaz que para las generaciones que vienen sea más aburrido o más encajonado, ¿no? Por eso lo digo. No estoy diciendo que no te guste, pero a veces puede no gustarte, pero sí desde el lado artístico o musical te llama la atención. Y bueno, y lo probás. Y no, en mi caso, a mí me conmueve mucho el tango en particular. Igual, ya en el disco Soul, a mí me gusta como retomar de dónde vengo, porque tiene que ver con una coherencia, ¿no? Y con mi personalidad. Cuando ya compuse Soul, que eso fue en el 2012, por ejemplo, yo venía haciendo canciones de jazz y de swing y de pronto fusionó una samba argentina con el jazz y con el swing. ¡Mamá! Entonces, es algo que también me pasa mucho de que me interesa un montón un estilo, lo canto, lo disfruto, pero la fusión va a estar porque soy así. O sea, soy tan permeable y me atraviesan tanto las expresiones que me, o sea, me nace de esa manera, ¿no? Me nace fusionando, me nace después incorporarlo, hacer lo mío, tratar de hacer algo que yo esté sintiendo con ese estilo, por ejemplo. Básicamente, perdóname, básicamente estás loca. Samba con Soul y lo lograste. ¡Mamá! ¡Mamá, nena! A ver, parame, es mucho lo que estás diciendo. No es algo sencillo, no es algo, está bien, te debes salir naturalmente y te envidio, pero no sabes cómo. Yo puedo estar tres décadas más y llegar a decir, bueno, hice el Soul. Es algo que realmente yo creo que tiene que ver con el principio del disfrute. Cuando algo disfrutás mucho, es más fácil, que tome un formato de canción, en mi caso. Bueno, y después, por otro lado, porque te quiero responder lo que me estabas preguntando. Perdón, perdón, perdón. Por otro lado, lo del tema del tango disfruto un montón, disfruto muchísimo y me emociona mucho. He estado llorando como una tonta cuando voy a ver orquestas típicas también, entonces, y también me emociona mucho porque es un estilo que nos identifica y que cuando te moves, es como una trinchera, ¿viste? Te sentí bien ahí, es como, no sé, es algo muy lindo, es algo muy hermoso que tenemos a nivel cultural. Antes de darle el pie a Rubén, perdóname, Ru, quiero aclarar algo y que quede muy bien claro, cuando se llora con música no es tontera, para nada, es algo hermoso. Dale, Ru. Sí, Paz, Rubén, te saluda. Y ayer yo, bueno, estuve escuchando también tu música, te estuve conociendo y Fuego Porteño es como, hay algo de influencia en Nati Peluso y estas nuevas también generaciones de músicos y artistas o nada, la flasheé por ese lado nada más. Consumís también esa música, calculo. Si yo, si vos me decís si consumo, escucho, porque obviamente es una música que se escucha en todos lados, te subís a un taxi y está sonando eso, te entras al cine y estás sonando eso, o sea, si te digo que no la escucho, no sé, que vivo en una maceta, pero no es algo que yo me siente como a decir voy a hacer algo parecido. Sí, sí, sí. Paz, escúchame, ¿y cómo vas a presentar todo esto? ¿Cómo estás pensando en presentar todo esto? ¿O ya tenés algo armado para presentar? Porque obviamente que el lanzamiento de las redes hoy en día es así, bueno, vos me habías dicho, habías contado un vinil, etcétera, pero ¿cómo vas a hacer, cuál es la idea o cuál es el planeamiento a seguir con respecto a estas presentaciones, a estos singles? Yo vengo, este año di dos shows grandes, uno que fue en el Teatro Pepe Soriano, que, bueno, estuvo buenísimo y justamente toqué todo el set urbano, como también había tocado en el Ciudad Emergente, escenario principal, y a dos. Muy bueno, muy bueno, ¿no? Perdóname, paréntesis, muy bueno Ciudad Emergente, ¿eh? ¿O no? Sí, la verdad que sí, una fiesta y la gente hermosa, muy bueno, siempre de la fiesta especial y la verdad que fue muy arriba. Perdóname, perdóname. Y también, también me gusta, me gusta lo que pasa con el público de lo urbano porque, no, o sea, no importa que seas, no sé, la cartelera más grande o, no, ellos están ahí, no sé, el calor y la energía está, yo me bajé del escenario, foto de acá, foto de allá, vinieron, me saludaron, me sentí súper amor, así, flasheé amor mal, así que es como, era mucho. Pero bueno, esa es la idea también, me parece, a ver, todo puede cambiar, lo hablamos hace un rato como parte del programa del día de hoy acá en Cluseta, pero todo puede cambiar, pero es en parte también esto de lo que manifiesta el urbano, es decir, el urbano es urbano, si vos no saludas, dejás de ser lo que sos, de donde venís, no sos más urbano, más allá de que rapés, trapez o lo que vos quieras, ¿no? me parece. Está bueno, sí, 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 está buenísimo. No lo había pensado, pero sí, sí, total. Ahora en el verano tenés pensado ir por la costa, hacer alguna gira por acá, por Buenos Aires. No, se va de vacaciones, no hinché la bola, no ve que está cansada, la piba tiene cara de cansada, ya está, se merece vacaciones, dirigió, actuó, escribió, compuso, dale, flaco. Yo no creo que se va a tomar vacaciones. Mirá, en este momento, bueno, ahora saqué, cara, que es una canción muy divertida, que es la que estábamos escuchando, o sea, tengo más canciones ya grabadas con el máster, con todo, y estoy viendo la forma de hacer videíto, de seguir, pues la verdad que tengo muchas ganas de grabar, de rodar, tengo escritas un montón de maquetas, ahora en la semana que viene entro a estudio de vuelta para seguir produciendo, estoy como con una adrenalina muy creativa, y la verdad que es algo que es muy lindo aprovechar y por ahí no dispersarse tanto, porque lleva mucha energía a los vivos, imagínate que, como decíamos hoy, yo hablo con los bailarines o con los bailarines o con los bailarines o con el DJ o con mis músicos, de ahí pienso en las coreos, de ahí voy a estudio, de ahí ensayamos las coreos, vemos vestuario, encargo del vestuario de acuerdo, si es un festi que tenga que ver con el festi, y bueno, trabajo de una manera muy fuerte, muy ardua, me lleva muchísima energía, y en este momento, como que siento esa necesidad de meterme a estudio, de grabar, de estar en este momento, porque justamente me lleva el envidón de fuego, que la verdad que fue hermoso todo lo que pasó y lo que está pasando, así que aprovecho para agradecer a la gente que está ahí, que me manda esas energías, obviamente ustedes también por todo el cariño que me están dando, y igual ese es el impulso y el mayor motor de todo esto. Y Paz, perdón, yo me estoy riendo porque digo, y al final entonces vacaciones no te vas a tomar. Ni en pedo la vacación. Ni en pedo, ni en pedo me tomo vacaciones. No puedo. El día que me tome vacaciones me voy a sentir extraña, oye, si esto está bien, o sea que me estoy en el mundo. Escúchame Paz, a la hora de, yo te noto una, más allá de lo que pude haber leído como información para la nota, bla, bla, y qué sé yo, te noto en tu expresión, ahora que es la primera vez que charlamos, así espero que no sea la última, te noto muy musical, es decir, me hablaste de estilos, me hablaste de historias, me hablaste de melancolías, me hablaste de mixes entre estilos, a la hora de vos sentarte con vos misma en ese cuartito, en el que te mandan al lado cuando están todos en el estudio esperando que aparezca la magia, ¿con qué te encerrás? No hablo de drogas, ni de alcoholes, digo, ¿con qué te encerrás? ¿con guitarra, con piano, con una birome, con un lápiz, con vos misma? Mirá, como además tengo una vida como muy activa con el tema de las clases, porque soy profe, siempre voy con libretas y con el celular grabando todo el tiempo, cada vez que se me ocurre una barra o un verso, lo grabo y lo voy dejando todo en un mismo drive, lo voy subiendo todo a un drive, y llega un momento en que me siento, y sí, este momento de soledad es acá en mi casa, yo tengo un home studio armado, entonces me siento con la compu, la abro, en general es la compu, la guitarra, para buscar algunas tonalidades a veces, o para arpejear, o para armar un look, y mucho la letra, letra, melodía, estoy ahí, estoy ahí todo el tiempo, mi cabeza está ahí todo el tiempo, mis sentimientos están ahí todo el tiempo, y bueno, llega un momento que eso madura, pero es cuando, en general es cuando necesito ya bajar las cosas. Rolando, vamos a ver. Paz, la verdad es que, ¿y dormir? ¿Dormís? ¿Dormís en algún momento? ¿En algún momento o no? ¿Dormís va a pira o no dormís? Sí, sí, me encanta dormir. Me encanta dormir un montón de horas, pero bueno, a veces se complica. Es más, hoy estoy diciendo, no me rompan los quinotos. Paz, muchísimas gracias por el tiempo, la verdad que, nos llamó bastante la atención esta, digo, en principio te llamo un poquito este mix, como decíamos, del tango, y el urbano, a mí me llama, como diciendo, bueno, a ver qué hizo, porque la verdad que no me parece algo sencillo, y la verdad que me parece que está bien logrado, así que, y aparte te escucho, insisto, y escucho a una persona que sabe lo que está hablando. Gracias por el tiempito que nos has brindado, insisto, espero que no sea la última vez, sino la primera de muchas. felicitaciones, y nada, éxito, mierda. Venite a tocar un día acá, traete la guitarra. Me encantado, me encantaría. Bueno, tarrita, loop, loop, y adelante, y a Dianchi. Seguimos en esta, mil gracias a ustedes, y me mantengo conectada. Un gustazo, merda, merda, mucha merda, besito grande. Era Paz Valpreda, que es de la banda Suena con Paz, o del estilo, o de esa misma que suena con Paz, charlando aquí en Cruzeta. Cruzeta, es fundamental, le transfer awopinging,